En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero mencionar dos cosas a manera de introducción. Una historia que leí de dos jóvenes que se amaban. Eran pobres, no tenían muchos recursos económicos, pero se amaban los jóvenes. Y todos los días el encanto de los dos versen y apoyarse mutuamente. Ella, todo lo que tenía que consideraba un tesoro para su vida era su cabello. Era un cabello de esos que no se ven hoy. Largo, hace años atrás las mujeres andaban con su cabello largo. Hoy en día les dice que es un fastidio, pero espero que no sea un fastidio aquello que Dios les ha dado. Pero bueno, ya lo tienen corto, pues las bendigo con el pelo corto también. Pero ella tenía un pelo largo, dice la historia, que cuando ella se soltaba el cabello, le servía casi de manto, de vestido. Era un cabello brillante, negro, hermoso, sedoso, era la expectativa. Ella se sentía muy feliz. Con esa propiedad no tenía más, lo amaba y cuidaba, lo protegía, siempre lo protegía. Él también era muy pobre, pero tenía una riqueza. La riqueza que tenía era un reloj de oro que había heredado de su padre. Y con orgullo, dondequiera que él iba mostraba el reloj, no lo vendía por nada. Era un regalo de su padre, así que amaba mucho a su padre y lo tenía como un recuerdo muy grande. Pasó el tiempo y llegó el tiempo de Navidad. Y ella quería expresarle el amor a su amado. Buscó en su cartera para saber cuánto dinero tenía y no tenía sino como un dólar o algo así. No tenía nada para regalarle a su amado. Y entonces ella pensaba, ¿qué le regalo a mi amado? Y fue y le compró una pulsera preciosísima, metálica, de oro también, muy, 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 muy especial. La pulsera para el reloj de su amado. ¿Y sabe cómo la compró? ¿Con qué dinero la compró? Con lo que le dieron por el pelo que lo vendió el pelo. Vendió su cabello. Pero para ella era más importante darle un regalo a su amado que su cabello, aunque era el tesoro que tenía. Él llega a la casa esa tarde y cuando llegó a la casa, mira a su esposa, estaba de espaldas y la vio sin cabello. Pues le pareció terrible que se hubiera quitado el cabello. Y entonces él llegó con un regalo para ella, un regalo muy especial también para ella. Pero de todas maneras ella estaba linda, seguía amándola con todo su corazón. Pero cuando llegó y la vio así, él no sabía qué hacer, sacó el regalo y se lo entregó. ¿Sabe qué era el regalo? Una caja de peines, de concha de tortuga muy valiosa, para que ella se peinara, usara con el cabello que tenía tan lindo. Y ¿sabe cómo lo compró? Vendió el reloj para comprarlo. La verdad es que cuando hay amor, uno no considera muy valioso lo que tiene, sino que lo entrega. Hace ocho días estábamos hablando de la mujer que tenía un frasco de alabastro de incienso de nardo puro. Que costaba una tonelada de dinero en esa época, pero lo vendió para dárselo al Señor porque el precio, decíamos, el regalo, el amor, nunca estima el costo, sino que siempre da lo mejor para el ser amado. Yo quiero preguntarle a los esposos que están aquí todavía. ¿Todavía considera a tu esposa tan especial en tu vida que está dispuesta a darle lo que más te cuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen? Solo dos por ahí dijeron amén. Sería bueno que ustedes examinen su relación con su cónyuge. Todavía es tan valioso su cónyuge que está dispuesto a darle lo mejor. Y a las esposas, les pregunto a las esposas también, permítanme decirles. Díganle, esposas que están con su esposo al lado, díganle, mi amor, estoy dispuesto a darte lo mejor de mi vida para ti. Tú cuando vayas donde Miguel, donde le dices, mi amor, estoy dispuesto a darte lo mejor para ti. ¿Amén? ¿Dices amén? Amén. Muy bien. Demos un aplauso al Señor porque es la verdad. El amor nunca considera el costo. Nunca considera, siempre da lo máximo. De tal manera amó Dios al mundo que no envió un ángel, que no envió un ser creado, que no dio una criatura que Él creó, sino que dio lo más amado de su ser por nosotros, dio a su Hijo Jesús. ¿Por qué no se amó tanto? Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. ¿Se lo negó a Abraham? No, se lo entregó. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Pidió su Hijo. Si Dios te pide lo que más aprecia, lo que más valora, ¿qué harás? Esa es parte de la reflexión que hemos tenido en estos días. Yo recibí una carta esta semana que quiero leer unos apartes de ella. Unos apartes, una carta que quebrantó mi corazón. De mayo 30 de 2014, me llegó esta semana por correo. Héctor Pardo, pastor, referencia de expresar amor. Va a leer algunos apartes. Pastor, quiero expresarle que lo amo mucho, porque me formó, pero el egoísmo y la rebeldía me impidieron amarle y expresarle el amor. Gracias, pastor, por haberme apoyado en el llamado al ministerio. Gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo soy un hijo engendrado por tu ministerio. Lo que soy, se lo debo a su formación. Su amor marcó mi vida. Soy una persona que le amo y siempre he hablado bien de mi pastor. Muchas veces veo el programa en la televisión y digo, gracias por mi pastor. Sinceramente, perdóname si le hice daño a su vida. En lo más profundo del corazón, te agradezco los abrazos. Y besos que recibí muchas veces. Siempre fueron sinceros y amorosos. Te amo, pastor. Siempre serás mi padre espiritual. Siempre serás mi papá. Quisiera expresarle que me han hecho mucha falta sus palabras cuando me decía flaco. Pastor, y cogerme la cara, a veces darme un beso en la mejilla, me sentía como su hijo, como mi papá. Nunca me abrazó y nunca me dijo una palabra de ánimo. Por eso extraño tu amor y tus palabras de aprecio, pastor. Gracias por sus cuidados. Nos llevó a la casa pastoral y nos cuidó como familia. Y estuvo pendiente de nosotros, de mi esposa y de mis hijos. Gracias por los detalles que nos llevaba la hermana Mercedes. Podía escribir muchas cartas de muchos detalles que marcaron mi corazón. Porque siempre reflejaban amor. Me bautizaste personalmente. Eso fue para mí lo máximo para mi vida. Me casó. Eso fue extraordinario. Gracias, pastor, por todos los detalles. También me llevó a un restaurante en Teusaquillo. ¿Se acuerda del sitio? No me acuerdo yo. Y me dio pescado, muy rico. Y me habló como un papá le habla a su hijo. Recuerdo cada palabra que me dijo para mi bien como hombre de Dios. Y le dio una buena ofrenda al mesero. Aprendí que se debe ser generoso. Todos los detalles que enseñaban y educan. Gracias. Cuando con sus propias manos arreglaba la torta. Que se me dañó en el carro. Con mucho amor lo arreglaste para el matrimonio. Íbamos manejando y se cayó la torta. Y yo me bajé, me puse a adornar la torta otra vez. No sé cómo quedó, pero parece que quedó el recuerdo por lo menos, ¿no? Eso fue muy impactante para mi vida. Ver tanto amor arreglando la torta. Y cómo con tu hijo Fernando repartió en el ponqué a los invitados. Gracias, pastor. La verdad que esas cartas guían el corazón. Yo he pedido al Señor que me ayude para ser, sin ser perfecto, ser un modelo de amor, de ejemplo para mis hermanos. No lo he logrado todavía, pero me extiendo adelante y procuro serlo en el nombre del Señor. Dile a tu hermano, yo quiero ser un modelo de amor para ti. Dígaselo a la persona que está surrada. Tal vez no lo he logrado, dígaselo, tal vez no lo he logrado todavía. Pero me extiendo para alcanzarlo. Me extiendo para alcanzarlo. Gracias a Dios, por el amor de Dios. Es el amor el que nos fortalece. Es el amor el que nos sostiene. Ustedes me preguntan, ¿cómo quiere, pastor, que sea la iglesia que soñamos? Pues una iglesia que se ame. Dígale a tu hermano, la iglesia que soñamos es una iglesia donde fluye el amor. Donde se manifieste el amor. No somos perfectos, pero aprendemos del amor de Dios. Para amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que os améis los unos a los otros. Léanse, por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículos 36 al final, algo así. Donde dice, tuve hambre y me dice de comer. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo me visitaste. Ese pasaje, Mateo 25, creo que es 36 al 40, algo así. Y haga memoria de alguien que está en necesidad. De alguien que el Señor presenta en tu vida. O que te vas a descubrir mañana, pasado mañana. Y haga lo que dice el pasaje. Comparta con él. Dile palabras de amor. Dile que lo aprecia, visítalo. Si está enfermo, visítale. Llora por él y bendícelo en el nombre del Señor. ¿Está bien? Vamos a poner en práctica el amor. Dígale a su hermano, pongamos en práctica el amor. Que el amor deje de ser teoría. Que el amor deje de ser palabras. El amor que solo son palabras. Es bueno. Pero necesitamos el ingrediente del amor. Y a los esposos, recobren el amor en su matrimonio. Porque es muy necesario que quede enmarcado en nuestra vida. Una pregunta que quiero hacerles esta mañana. ¿Qué creen que fue primero? ¿La creación o la redención? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Qué fue primero? ¿La creación o la redención? Con el hermano Darro Miller. Hemos estado estudiando. Manuel se acuerda bien. Hemos estado estudiando la historia transformadora. El hermano Darro Miller estuvo aquí hace como unos tres años. Y nos habló en sus conferencias de visión. La historia transformadora. Y él dice que uno de los problemas que tiene la iglesia, el mundo cristiano. Es que todos en la historia transformadora comenzamos con el capítulo 3 de Génesis. Con la caída, con el pecado. Y de ahí hablamos todo del pecado. Comenzamos con el capítulo 3. Él sugiere que comencemos con el capítulo 1. Y el capítulo 2. Que habla del propósito de Dios. Cómo Dios creó las cosas. Cómo él es el autor. Y no comencemos en el capítulo 3. En la historia de la caída. Sino en la historia de la creación. Yo he estado reflexionando sobre eso. Pero me doy cuenta que todavía tenemos que ir más atrás. La historia de la raza humana no comienza con la creación. La historia de la raza humana comienza con la redención. ¿Cuándo fue que Dios pensó por primera vez en el ser humano? ¿Y qué hizo Dios cuando pensó en el ser humano? ¿Qué hizo Dios cuando pensó en ti y en mí? Él sabía todo lo que iba a pasar. No le sorprendió la caída. Él lo sabía. Claro, muchos se preguntan. ¿Y por qué si Dios sabía que el hombre iba a caer? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué se metió en problemas? Él tenía un propósito. Tener una familia con la cual compartir la eternidad y todo el universo. Compartir con Él. Y entonces dice, ¿por qué lo creó entonces con la posibilidad de caer? Es que Dios hubiera podido crear un robot. Un robot programado. Que lo único que podía hacer era amar, quiera o no quiera. Amar, 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 punto. Y cuando se acercara a Él y le dijera, Señor, te amo. 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 Dios hubiera podido crear un robot. ¿Pero sería eso amor? Suponte que tú escoges una grabadora y sientes que te falta un poco de autoestima. Porque nadie te ha amado. Entonces, coges una grabadora y grabas una media hora. Julián, te amo. Julián, te amo. Julián, te amo. Y pones la grabadora todo el tiempo y se siente amado. Aleluya. La grabadora me ama. La voz me ama. ¿Se sentiría feliz? ¿Cuántos se sentirían felices así? Yo agradezco a mi esposa que a pesar de mis defectos decidió amarme. Y todavía me ama. Después de 54 años es un milagro. Después de 54 años me ama. Pues algo similar pasó con Dios. Dios escogió amarte desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que Jesús fue sacrificado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él murió por nosotros antes de que se hiciera real su muerte en la cruz de Calvario hace dos mil años. Desde la eternidad. Él ya había tomado la decisión. Y en su vida, en su ser, como en Él no hay tiempo, murió por nosotros antes de que fuésemos creados. ¿No es eso una maravilla? Que antes de que alguien pensara en ti, en mí, ya Dios pensaba en nosotros. Y pensaba en nosotros por amor. No porque merecíamos su amor. Por amor. Cuando tú amas a alguien porque se lo merece, eso no es amor. Eso es amor a ti, no al otro. Pero alguna vez le preguntaron a, a, se me olvida, a Nietzsche. Él tenía un amante. Un hombre. ¿Qué era su amante? Y le preguntaron a Nietzsche. Hicieron una pregunta muy directa. Nietzsche, tú le expresas amor a esa persona con la cual tienes tu intimidad. ¿Por qué lo amas por beneficio de él o por beneficio tuyo? Y él tuvo que reconocer que amaba al otro no por beneficio del otro, sino por satisfacción suya. Eso no es amor. Cuando yo busco expresar amor a otro, por mi propio beneficio no es amor. Dios nos amó, no por su propio beneficio, sino por nuestro beneficio. Y dio su vida en la cruz del Calvario por nuestra vida. Esos son los misterios del amor. Son los caminos del amor a través de los cuales nosotros debemos transitar por la vida. Jesús dijo, en esto conocerán todos. Que soy mis discípulos. En que se aman. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si yo amo a Dios, no es por el beneficio de Dios. La verdad que eso aquí cambia un poco la situación. Yo busco lo mejor para su gloria. Pero cuando busco lo mejor para él, el resultado del amor es bendición para mi vida. No es un deseo egoísta. Yo amo al Señor con sinceridad. No por lo que me da, sino por lo que Él es. Díganle a su hermano. Yo también estoy aprendiendo amor. Amar a mi Dios por lo que Él es, no por lo que me da. Y si no me diera nada, lo seguiría amando. ¿Ustedes seguirían amando a Dios aunque no les diera nada? ¿Acaso no recuerdan el soneto? No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque si lo que espero, no esperará. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Aleluya. ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, aunque no me des nada, te amaré? Dígale a su hermano, yo quiero llegar a ese momento que aunque Dios no me dé nada, yo lo amaré siempre. Lo amaré por la eternidad. Son los misterios del amor. Son los caminos del amor. Y yo anhelo que esta congregación sea conocida por el amor. El amor de Dios, no el amor que el mundo ha imaginado. No el amor que busca su propia satisfacción, sino el bien de la otra persona. El bien del ser amado. ¿Por qué no oramos por un momento? Le decimos, Señor, ayúdanos a ser la iglesia que Tú sueñas. La iglesia donde reina el amor. En los matrimonios reina el amor. En la familia reina el amor. En el trabajo reina el amor. Inclusive a los enemigos. Los tratamos con amor. Con amor verdadero. Señor, queremos ser la iglesia que Tú sueñas. Una iglesia que se ame. Una iglesia agradecida. Contigo, Señor. Venga a Tu reino. Y hágase Tu voluntad. Y así como se vive en el cielo, se vive en la tierra. Aleluya. Diga conmigo. Así como se vive en el cielo, se vive en la tierra. ¿Cómo se vive en el cielo? Se vive en amor. Amén. En el cielo solo se vive en amor. En el cielo no hay lugar para el odio. No hay lugar para la indiferencia. No hay lugar para ninguna cosa contraria que no sea el amor. Y pues eso es lo que dijo Jesús en lo que llamamos el Padre Nuestro. Venga a Tu reino y hágase Tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que en la tierra se vive como se vive en el cielo. Entonces Jesús dijo, esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia que vestida de novia me esperará para cuando yo regrese a la tierra. Aleluya. Él viene por una iglesia lista para partir con Él. Amén. Así Él viniera esta tarde, esta mañana, ¿estaríamos listos para partir con Él? Que Dios nos ayude cuando Él venga nos halle vestidos vestidos de novia. Lo mencionábamos bien hace ocho días. Hay tanto para hablar de ese tema, del amor que Dios nos ayude. Yo quiero esta mañana compartirles un pasaje que leí el domingo anterior, pero que no hice énfasis en él. Lucas 7, verso 36 al 39. Nos habla de una mujer y de un fariseo. Yo no sé si esta mujer tiene alguna relación directa o por lo menos la sombra de lo que pasó con esa mujer si está acá. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad le trajeron al Señor, eso está en Juan capítulo 8, le trajeron al Señor una mujer que había sido tomada en el mismo acto de adulterio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó? Que la gente le pregunta a Jesús para probarlo, maestro, esta mujer fue tomada en el mismo acto de adulterio. La ley nos dice que debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices? Ahora, note que era para tentarlo, ¿sabe por qué? Porque él no era la máxima autoridad para los judíos. No lo reconocía como así autoridad, no era un rabino. Tenían que llevar al Sanedrín y el Sanedrín era el que debía de definir si estaba digna de muerte o no. Ella era lo que tenía que dictaminar qué se podía hacer con ella. Pero se lo trajeron a Jesús porque querían saber cómo lo agarraban en alguna falla. Y Jesús, muy prudente, escucha, sabe las intenciones. Y qué bueno que aprendemos de Jesús a no ser tan rápidos en contestar. ¿Cuántos de ustedes son rápidos en contestar? A mí me pasa eso. Levante la mano que son rápidos en contestar. Rápidos en reaccionar. Reaccionamos ligero. Muy ligero reaccionamos. Jesús no dijo nada. Se cayó. Yo no sé si estaba pensando. Yo creo que él sabía lo que iba a decir. Pero nos enseña a ser prudentes. Y se empezó a escribir en tierra con su dedo. ¿Qué escribió? No sé. No nos dice la quitura. ¿Qué escribió? Tal vez hablaba del amor de Dios. Tal vez escribió lo que Pablo decía más tarde por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Mientras que él escribía, ellos seguían insistiendo. Maestro, ¿qué dices? Dinos lo que tú piensas. ¿Debe de ser apedreada sí o no? ¿Obedecemos a Moisés o no obedecemos? Entonces Jesús, después de un rato de silencio, se puso de pies y le dijo que esté libre de pecado. Arroje la primera piedra. Y esa palabra sacudió a los oyentes. ¿Se acuerdan qué pasó? Empezando desde el mayor hasta el menor, se fueron yendo cada uno y la mujer se halló sola. Y ahí nos revela la palabra del Señor que el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Dígale a su hermano, si está sin pecado arroja la primera piedra. Tiene derecho a juzgar si está sin pecado. Tiene derecho a traer sentencia sobre otro si está sin pecado. Y Jesús ve a la mujer y le dice mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dice mira, señor, no están, se han ido. Los que me acusaban se fueron. Y Jesús que podía condenarla porque él sí era santo y puro le dijo mujer, yo tampoco te condeno. Vete en paz no peques más. Pero mira a su hermano y le dice tenemos que vivir agradando al Señor en todo. Una vida que agrade a Jesucristo. Es lo que Jesús le dijo a esta a esta mujer. Bueno, en el pasaje que tenemos yo no sé si es la misma mujer o es otra. De todas maneras es algo similar. Tiene que ver, tiene una connotación muy especial. Le voy a decir por qué. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora, yo no sé por qué lo invitó el fariseo a comer. Posiblemente lo invitó porque lo andiaba. Entonces, una cena de admiración lo invitaron para tener un tiempo respetuoso con él. O quizás lo invitó porque quería ponerle una trampa. A ver, en algún momento buscando la oportunidad como buen fariseo. no necesariamente todos los fariseos hablaban mal de Jesús, pero posiblemente. Yo no sé. O quizás la otra posibilidad es de que lo invitó para hacerle preguntas, para que le aclarara un poco de las dudas que tenía. ¿Se acuerdan Nicodemo que llegó a Jesús de noche para preguntarle algunas cosas que tenía en su mente? Quizás yo no sé por qué causa, pero lo invitó a su casa. Lo único que sé es que no usó cortesía, yo lo dije hace ocho días, que en su tiempo cuando alguien invitaba a alguien a su casa hacía tres cosas tan pronto llegaba. Lo primero que hacía era que le ponía el brazo en el hombro y lo recibía con un beso en cada mejilla. Lo besaba. Lo segundo que hacía, como venía del camino, un camino polvoriento en el desierto, los pies sudados, cansados, lo primero que hacía es que venía un esclavo, un ciervo con una vasija de agua cuando se sentaba, le lavaban los pies y lo secaban con la toalla. Y lo tercero que hacían era que ungían su cabeza con perfume para que se sintiera refrescado, tranquilo, contento. Pues este hombre no hizo nada de eso, lo invitó solamente. Miremos lo que dice el pasaje. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer, habla ahora de otra persona. Podemos detenernos en el primer personaje que es el fariseo, pero quiero que lo detengamos en el segundo personaje, aunque el tercer personaje va a estar yendo y viniendo, muy especial. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía, tenía que, no que era pecadora, tenía fama. Pero cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arregló a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. ¿Por qué esta mujer fue donde Jesús? Yo creo que ella había tenido un encuentro con Él. No nos dice la historia. Por eso digo, puede ser que haya sido la mujer que menciona Juan capítulo 8. No sé. Pero si no era la misma, por lo menos había tenido la misma experiencia, había sentido el perdón de Jesús, el amor de Jesús, que no la había condenado y estaba anhelante de expresarle su amor que nunca había podido expresarle. Una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con Dios por su perdón? ¿Estás agradecido con Dios por su perdón? Tal vez no ha tenido el momento, la oportunidad de expresarle cuánto lo amas. Ella esperaba el momento de expresarle a Jesús cuánto lo amaba. Entonces tomó el frasco de perfume, como dice de las otras mujeres que menciona, o de la otra mujer que menciona Juan capítulo 12, Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26 que leímos la semana pasada. Le ofreció el perfume de nardo puro de mucho precio. Y tal vez esta hizo lo mismo, quebró el frasco. Esa expresión me fascina, quebró el frasco. Me fascina, como dije hace ocho días, las palabras de Juan que dice que la casa se llenó del perfume. Pero en este me llama la atención que quebró el frasco. ¿Sabe? Había una costumbre que todavía existe en el pueblo de Israel y que de vez en cuando se toma en algunas iglesias cristianas como ejemplo del pasado. En ese tiempo cuando una pareja se casaba, tomaban la copa del pacto, la recibían, bebían los novios de ella después de ser declarados marido y mujer, tiraban la copa al suelo y la partían, la despedazaban en señal de que nadie volvería a poner sus labios en esa copa que sirvió de expresión de amor para los dos. Hermosa figura, ¿no es cierto? Hermosa figura. Nadie es digno de poner los labios donde les puso mi amada, donde les puso el amado. Nadie es digno. Y por eso rompían la copa. Tal vez el motivo por el cual rompió el frasco de alabastro que era muy precioso, un frasco de alabastro, muy precioso, es para que nadie volviera a utilizarlo para expresarle, llenarlo de perfume para otro porque ya se lo había dado a su amado y entonces nadie más debía de utilizar ese frasco. Yo no sé, por lo menos la lección es muy bella. Lo que le damos a Jesús es solo para él. Amén. Dígalo conmigo, lo que le damos a Jesús es solo para él. Dale un aplauso fuerte al Señor. Solo, 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 solo para él. Nada más. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sus adentros. Si este fuera profeta, por eso yo creo que él no creía, estaba confirmando lo que tenía de sospecha, creía él en su vida. Este no es el nombre de Dios. Yo quiero traerlo para hacerle preguntas a ver si es cierto. No sé, pero posiblemente por lo que dice acá. si este fuera profeta, como se anuncia, como me lo han dicho a mí, sabía qué clase de mujer es la que se le acercó y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una prostituta. Es que los fariseos en su época tenían un dicho, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Se parece a muchos evangélicos todavía. Que no se acercan al pecador porque se contamina. Pero Jesús estuvo en medio de pecadores. Aleluya. Y a Jesús lo acusaban. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es que el amor, el amor no hace diferencia. El amor siempre ama aunque no lo amen. El amor siempre ama aunque la persona a quien amo no es digna. Aunque sea el que me persigue, aunque sea el que me difama, aunque sea el que me aborrece o me desprecia o me odia, a mi enemigo lo amo siempre. Por eso Jesús dijo amen a sus enemigos. ¿Qué piensan hermanos de ese mandato de Jesús? No es una sugerencia. Dígale a Jesús, dígale, Jesús no nos da una sugerencia ni nos da una recomendación, nos da una orden. Una orden. ¿Cuál es la orden? Amar a los que no te aman. Difícil, ¿no es cierto? Es difícil. ¿Y dónde queda entonces pastor mi dignidad? No es tu dignidad lo importante. Tu dignidad la reconoce el Señor. Trata con dignidad a la otra persona. Amén. Cada uno da lo que tiene. Dígame. Amén. Bueno, entonces aquí dice si este hombre fuera profeta ¿sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una prostituta? Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta de lo que él tenía en su corazón. ¿Qué sucedió de lo que estaba diciendo? Sí, bueno, tengo algo que decirte. Qué bueno, maestro, yo también tengo muchas preguntas. Dime, maestro. Y le dice dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, una suma enorme. Y el otro le debía 50 que también era una cantidad enorme pero era mucha diferencia entre 500 y 50. Los llamó a cuentas y como no tenían con qué pagarles ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. Cuando alguien te debe algo y no tiene con qué pagarte ¿qué haces? ¿Lo demandas? ¿Lo tratas despectivamente? ¿O lo perdonas? Qué difícil es la vida cristiana, ¿no es cierto? La vida cristiana no es difícil, es imposible en nuestras fuerzas. A menos que esté el poder de Dios en nuestras vidas es imposible. Díganle a su hermano vivir la vida cristiana sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios es imposible pero con la gracia de Dios todo es posible. Aleluya. Amén. Levanta tus manos y dile Señor dame de tu gracia, dame, dame de tu gracia, tengo sed de tu gracia para vivir en el amor que tú quieres que yo viva. Amén. Le perdonó la deuda a los dos y le hace una pregunta a la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos le amará más? Yo creo que el fariseo pensaba cualquier pregunta menos esa, esas preguntas sorpresivas, ¿no? Que tiene una razón. El hombre se queda tal vez pensando por un momento reacciona quinientos cincuenta los perdonó a los dos. ¿Quién lo amará más? Maestro, pienso que al que le perdonó más Jesús dice rectamente al juzgado ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies. Estos son los tres aspectos que le mencioné. ¿No me diste agua para los pies? Esta desde que entré me ha bañado los pies con lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. En lugar de toalla usó sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella desde que entré no solamente no me besó, no, tú no me besaste la mejilla. Pero esta no ha dejado de besarme los pies. Está todavía más fuerte. Mucho más fuerte. Y luego sigue diciéndole tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella ungió los pies con tu perfume. María la hermana de Marte de Lázaro ungió su cabeza pero los tres cumplieron con ese requisito. Hermano dice el versículo 47 por esto digo si ella ama mucho es que sus muchos pecados han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama. Y aquí hay un dilema enorme, enorme. El domingo, el día viernes tuvimos un programa muy especial. Lamento que muchos de ustedes se perdieron pero esos poquitos que vinieron trajeron cerca de 20 personas por primera vez. Al terminar el testimonio todos los que vinieron por primera vez se convirtieron. Entregaron su vida a Jesús. Alfonsito los llamó ayer porque queremos que tan pronto alguien del paso enseguida acompañarlo y están felices. Digo que aquí está un tremendo problema en muchos cristianos es que muchos cristianos piensan posiblemente que como ellos no han sido tan pecadores como lo fue Diana la que dio el testimonio o no fueron tan pecadores como sangre negra como tiro fijo como desquite como yo no sé cuántos no fueron tantos no cometieron no han cometido delitos de lesa humanidad y han sido buenos ¿cuántos de ustedes se han considerado buena gente? A ver a ver a ver no me hagan los santos ahora muchos se consideran pero buena gente no mato no hago mal a nadie busco hacer el bien soy buena gente ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿hay alguien así aquí? es posible que haya más de uno es posible pero déjame decirte no tienes que tener muchos pecados para ser condenado la biblia dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios no importa si tus pecados son muchos o son pocos lo que pasa es que cualquier pecado es el fruto de lo que somos no somos pecadores porque pecamos pecamos porque somos pecadores David dijo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre yo soy pecador antes de nacer porque tenía el ADN de mis padres mis padres eran pecadores y tan solo me transmitieron lo que ellos tenían y cuando yo nací aunque no me acuerde yo fui rebelde cuantos de ustedes aunque no se acuerden fueron rebeldes cuando nacieron cuantos cuantos levanten la mano levanten fueron rebeldes ustedes gritaban pataleaban se tiraban al suelo porque no les daban el tetero a tiempo tu no te acuerdas de eso pero mira los niños de hoy en día igual que tu digan a su hermano los niños de hoy en día igual que yo porque está la marca el ADN del pecado en nuestra vida déjeme decirte hermano si no reconoces que eres pecador estás en la condición del fariseo que piensas que sus pecados son prácticamente ninguno pero bien aventurado el que reconoce que sus pecados son muchos y que Cristo siendo aún pecador murió por él amén aleluya amén me comunico comunico el mensaje cuantos de ustedes creen aquí que sus pecados no eran tantos quiero decir que la otra vez que hay tres muertos que resucitó Jesús tal vez muchos más pero la Biblia solo menciona tres menciona a la hija de Jairo menciona el hijo de la viuda y menciona a Lázaro la condición el efecto de la muerte era distinta cuando Jesús llegó donde la primera la niña de Jairo acababa de cerrar los ojos y el espíritu había partido todavía podía poner la mano en su cuerpo y estaba cariente sus ojos todavía estaban en su lugar tal vez parecía que estaba dormida tan linda tan hermosa está durmiendo cuando se encontró con el joven que iba para el entierro tal vez uno o dos días ya lo llevaban en el ataúd y cuando se acercaba uno a mirarlo las cuencas de los ojos estaban hendidas el color pálido y si lo tocaba estaba frío distinto al otro al verlo ya sabía que estaba muerto el otro parece que está dormido pero el tercero ya de día como alguien dijo ya era festín de los gusanos ya de día cuando Jesús dijo quiten la piedra no porque ya lleve terrible y ese es el cuadro nuestro no creo que está por coincidencia en la biblia creo que tiene un mensaje hay algunos que se creen tan buenos tan buenos que son como la niña que acaba de cerrar los ojos son tan lindos tan bellos tan hermosos uy que pureza que son has visto algunos que son tan puros lo has visto por ahí tal vez tú piensas que tu hijo es tan puro tan lindo si es rebelde no pero es precioso es hermosísimo algunos por ahí ya dicen uy ese si no no y como Lázaro peor y algunos me dicen pastor yo no soy como Lázaro pues claro que tampoco tan bueno soy más o menos miti miti pero la pregunta de millón cuál de los tres estaba más muerto no importa si el pecado no hubiera hecho el efecto que todavía puede seguir produciendo pero todos somos pecadores por mucho que tú te consideres puro estás muerto estás muerto sin Cristo estás muerto la única manera de venir a la vida es por Jesucristo porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede tener la vida sino por mí nadie puede ir al Padre sino por mí nada más el que cree en mí tiene vida vida eterna dijo Jesús es el caso de esta mujer cuando uno reconoce que Dios nos perdonó una deuda que yo no podía pagar tú si eres hijo de Dios el Señor te perdonó una deuda que tú no podías pagar jamás jamás me ayudas mira a tu hermano y dígale Dios me perdonó una deuda que yo no podía pagar jamás jamás danzando ven tú Adriana ven si ven esta doncella preciosa amén antes de tener a Cristo estaba muerta en delitos y pecados pero hoy está viva porque Jesús le dio vida quien te dio vida Jesús te bendigo amén amén esa es la verdad de nuestra vida si tú amas poco al Señor es porque crees que el Señor te perdonó poco amas al Señor con todas tus fuerzas amas al Señor con toda tu mente amas al Señor con toda tu alma amas al Señor con todo tu corazón amas al Señor con todo tu ser si lo amas así es porque sabes que Dios te perdonó una deuda que tú no podías pagar esa es la iglesia que yo sueño el tabernáculo de la fe una iglesia que vive agradecida con Dios porque le perdonó una deuda que no podía pagar aleluya lo terminamos diciendo entonces Jesús le dijo a ella tus pecados han quedado perdonados los otros invitados comenzaron a decir entre sí quien es este que hasta perdona pecados y le dijo a la mujer tu fe te ha salvado le dijo Jesús y luego le dice vete en paz amén ya no le dice no peques más a la otra le dijo no peques más no sé si era porque no se había arrepentido simplemente la habían cogido y la habían liberado pero esta que expresó arrepentimiento le dijo el Señor vete en paz porque cuando uno se ha arrepentido de verdad de sus pecados no vuelve a vivir en pecado dígalos hermanos cuando uno realmente se convierte no vuelve a vivir en pecado no vuelve diga no vuelvo a vivir en pecado dígalo conmigo no vuelvo a vivir en pecado mi vida es nueva aleluya no vuelvo a vivir en pecado aleluya dale un aplauso al Señor no vuelvo a vivir en pecado no vuelvo no vuelvo a vivir en pecado que hermosa historia hay muchas más historias que quisiera leer pero el tiempo se me fue Dios espera que su pueblo le ame mucho y si le ama mucho no tendrá ningún temor de darle lo mejor al Señor de darle lo mejor a Él de participar en la extensión del reino de Dios de participar en el Señor yo de Cristo en que Cristo sea el Señor de su vida y proclamar a Jesús repito no escatimará ningún esfuerzo para que el reino de Dios sea extendido dígame dígalo hermano yo no escatimaré ningún esfuerzo para que el reino de Dios sea extendido aleluya y el Señor de Cristo sea reconocido quiero contar una historia que está en la Biblia de un pueblo que aunque era rebelde y contumaz muchas veces en su lucha que tenía nos expresó en un momento especial su amor por el Señor estamos lo voy a decir con intención estamos hablando de construir extender las tiendas de nuestra cabaña ustedes tienen como dije hay unas hojitas de promesa porque estamos ampliando el sitio donde el pueblo de Dios se reúne y anhelamos que este sitio se convierta en un centro de capacitación de formación de inspiración y de envío de hombres y mujeres para llevar el mensaje a cada criatura pero claro eso cuesta dinero hace poco leí una es nuevo nuevo nuevecito hace pocos días de de Marcos Vidal el pastor de los futbolistas porque mi parte de la membresía es Cacá el famoso jugador brasilero Cacá y últimamente uno de los miembros de la iglesia mientras él está en España es Falcao nuestro famoso Falcao que ama al Señor Falcao ha hecho algo para la iglesia adoró al Señor salió conoció lo que estaban haciendo estaban estaban en arriendo y están construyendo un sitio especial para la iglesia se fue a la cuenta bancaria de la iglesia y consignó una suma que no sabemos cuánto es pero de miles de euros de miles y miles de euros y la consignó a la cuenta la iglesia cuando Marcos Vidal comenzó a ver las cuentas de lo que había vio esa inesperada ofrenda y comienza a investigar a indagar quién fue descubre que fue Falcao Falcao ha dicho Señor yo te amo aunque no pueda ir al mundial eso es duro para Falcao claro eso no es tan fácil pero quiero hablarles de una persona de un pueblo que amo a Dios se llama el pueblo de Israel estaba agradecido porque Dios lo había sacado que a pesar de sus falencias de sus fallos llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés construyeme un tabernáculo y le dio las dimensiones le dio los materiales pero quiero que me construyas ese tabernáculo no con base a los diésemos que el pueblo tiene que dar porque los diésemos me pertenecen yo quiero que mi pueblo dé para el tabernáculo del 90% que le queda en el capítulo 35 de Éxodo Moisés le dijo a toda la comunidad israelita esto es lo que el Señor les ordena tomen dentro de sus pertenencias una ofrenda para el Señor todo el que se sienta movido a hacerla ¿quién tiene que dar la ofrenda? todos que el que se sienta movido a hacerla es decir ofrenda voluntaria ofrenda de corazón Dios no obligaba al pueblo de Israel a dar la ofrenda esto es lo que yo quiero dice el Señor si quieren acompañarme lo que yo quiera y se sienten movidos a hacerlo entonces traigan ofrenda todo el que se sienta movido a hacerlo presente al Señor una ofrenda de oro plata y bronce más adelante en el verso 29 dice todos los israelitas que se sintieron que movidos a hacerlo lo mismo hombre que mujeres presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado hacer la obra tuvo abundancia y lo voy a mostrar ahorita porque el pueblo dio ofrenda voluntaria Dios ama al de ador alegre no estás obligado a dar si no quieres el no te obliga simplemente si lo amas tú le darás la ofrenda conforme a tu corazón que dice el capítulo 36 Moisés llamó a Beslael y a Oriaf y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos se sentían movidos a hacer la obra a venir y hacer el trabajo les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario pero como día tras día el pueblo seguía trayendo ofrendas voluntarias cada cuánto las traían día tras día no era que yo ya di mi parte punto no el pueblo seguía trayendo día tras día ofrendas voluntarias esa es una señal de amor todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decir a Moisés la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer entonces Moisés ordenó que corrieran la voz a todo el campamento que nadie ni hombre ni mujer haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario de ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra aquí será igual amén aquí será igual aquí será igual esta semana una hermana de su de su tesoro que tenía me trajo un collar de perlas muy hermoso muy hermoso con unos aretes de esmeralda y diamante hermosísimo dijo pastor vino con su marido dijo pastor esto me lo regaló mi marido pero yo quiero que lo que mi marido me regaló junto con él lo entregamos al señor amén ahora yo no sé cómo venderlo estamos pensando hacer una especie de subasta o de rifa subasta hizo muy no sé a ver cuando cuando fue elegido el 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 sucesor de Judas echaron suertes de pronto vamos a echar suertes a los que se apunten otra persona me trajo un reloj ¿cuál es la marca del reloj chelita? omega un omega preciosísimo nuevecito entero esta mañana cuando terminó el sermón un hermano me dice pastor ¿puedo dar mi apoyo aporto a la iglesia como en 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 ¿cómo se dice? en especie depende si lo necesitamos y dijo dígame que necesite en especie que yo lo daré para la obra amén solamente Dios está llamando a los que le aman yo le pido que consideres cómo nos puedes apoyar para la extensión del reino de Dios solamente quiero decirle el que ama mucho vive agradecido con todo el corazón por la eternidad vive agradecido con Jesús dígale a tu hermano vive agradecido con Jesús ¿me permite decir algo? Dios te amará aunque no des nada aunque no des nada pero yo sé que si amas al Señor no escatimarás para dar para su obra no estoy pidiendo para mí nunca he pedido para mí ustedes lo saben que hay gente que vive que está conmigo mis hermanos Ojeda están desde el 84 a mi lado saben que nunca he pedido nada para mí ni para la familia jamás que otros que están con mucho tiempo jamás nunca pido para mí yo siempre provee pero les abro la puerta para la obra del Señor para extender el reino de Dios y les pido que lo consideren Señor te doy infinitas gracias por esta oportunidad linda y hermosa de esta mañana que tenemos que considerar los misterios del amor los caminos del amor que van más allá de lo que nosotros esperamos bendigo a tu pueblo Señor te pide que los lleves en paz y que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón para que tu nombre sea glorificado y sus vidas sean bendecidas en el nombre de Jesús Amén